En diversos y muy buenos canales de YouTube, puedes encontrar videos sobre comerciales políticamente incorrectos, repugnantes e incluso racistas. Pero, ¿qué hay de aquellos que querían mostrar un producto y lo que consiguieron fue espantar a los televidentes? En los años 80, la muñeca Baby Lock A Lot estaba haciendo su estreno en las tiendas, siendo la novedad para aquellos pequeños que querían divertirse. Y es que la particularidad de este juguete era que tenía una risa estridente y contagiosa. Acompañada del juguete, venía el comercial promocional con el que las niñas y quizás niños habían quedado cautivados. Pero no todo era color de rosas, y el testimonio de una mujer lo deja en evidencia. Esta mujer, cuyo nombre se desconoce, tenía muchas amigas que tenían la muñeca, comprada casi inmediatamente luego de ver el comercial. En marzo de 1980, como ella señala, el comercial se dejó de transmitir. Y lo curioso es que poco tiempo antes, una amiga llamada Emma había quedado enferma. Pero no de una manera normal. Emma había entrado en un trance esquizofrénico. La mujer relata que fue a la casa de Emma y parecía tener los ojos muertos mientras miraba hacia su velador, donde se encontraba la muñeca que días antes había comprado su padre. Por la salud de Emma, su familia decidió irse de la ciudad. Luego otra amiga, Rose, tuvo una experiencia idéntica a la de Emma. Comenzó con delirios y convulsiones. Sin pensarlo dos veces, se marcharon dejando a la muñeca que también habían comprado en la puerta de la casa de la mujer que relata la historia. Con el tiempo, la muñeca se comenzó a comportar de manera extraña. Sentía que se mecía e incluso que le penetraba con la mirada. Un día, esta mujer, la cual obviamente en ese entonces era una niña, no aguantó más y con su madre la quemaron. El plástico se escurría por toda la cara, mientras la muñeca con su característica risa parecía burlarse de la situación. El video es el siguiente, y sea verdad o no, con el solo hecho de ver el comercial, da repeluz y te inquieta de inmediato. Un saludo a todos. Adiós.